Natalia González dice, soy educadora social y durante años trabajé con personas adultas TLP y un buen número de ellas venían del sistema de protección a la infancia y habían sido diagnosticados con TDAH de pequeñas, claro. Todas las personas que fueron abandonadas en orfanatos, que son víctimas de heridas en sus sistemas de apego, al llegar a la adolescencia se produce un trastorno en el sistema de apego que los que han adoptado niños procedentes de orfanatos conocen muy bien y que explica el por qué estos niños tienen heridas muy profundas que hay que curar y que se vuelven muy nocivas para los que viven con ellos, especialmente los padres adoptivos, a partir de la adolescencia. Están en carne viva y no lo saben y sus comportamientos pueden volverse altamente peligrosos, destructivos para los que viven con ellos. Muchos de los padres que adoptaron a niños con estas heridas no saben qué hacer con ellos, especialmente a partir de la adolescencia. Rebeca pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre estrés postraumático y trastorno límite? En mi opinión, cuando hablamos de un borderline, un trastorno límite de la personalidad, estamos con muy alta probabilidad ante una cronificación de un trastorno de estrés postraumático que simplemente lo que ha producido al cabo del tiempo son cambios permanentes en el modo de verse a sí mismo, de esa víctima, en el modo de ver al mundo, a los demás, en el modo de ver el futuro. Los borderlines son personas que han mutado su personalidad, en mi opinión, debido a un trastorno de estrés postraumático que ha durado mucho en el tiempo, debido a que han durado mucho las condiciones nocivas, los abusos, la familia cero de origen, que creó esas condiciones. Y al tenerse que aclimatar a esa familia cero, el niño se convierte en una persona que para aclimatarse y adaptarse desarrolla como secuela una serie de síntomas que son compatibles con lo que denominamos un trastorno límite de la personalidad, que le hacen aparecer como errático, como impulsivo, como explosivo, como muy dependiente de los demás, al mismo tiempo que muy irritante para los demás. Personas con el trastorno límite de la personalidad apagaron sus sistemas de apego, perdón, sus sistemas de alarma, y típicamente cuando conocen a alguien pasan inmediatamente a idealizarlo, a mitificarlo, con el peligro de que esa mitificación e idealización no les lleve a ver el grado tóxico que puede haber en un psicópata, en una personalidad abusadora, en un maltratador. Y por tanto, los borderlines en la primera fase tienden a idealizar extraordinariamente, pero muy rápidamente también tienden a devaluar cualquier cambio, cualquier percepción puede muy rápidamente, en cuestión de segundos, hacerles pasar de la adoración más profunda al desprecio y a la conducta humillante, despreciativa, minusvalorativa, radical hacia el otro. Cuidado porque estos cambios de los borderlines, de pasar de la idealización al desprecio, no son, como en el caso de los psicópatas, producidos por una estrategia o por un aburrimiento relacional, son realmente percepciones reales y radicales, tan extremas que pasan del extremo positivísimo, el máximo positivo, al extremo mínimamente negativo, máximamente negativo, que es el problema por el cual terminan produciendo conductas denigratorias hacia la misma persona que hasta hace poco idealizaba. Más preguntas. ¿A qué se debe la adicción al sexo, triangulación, promiscuidad, infidelidad en el paciente borderline? Los borderlines sufren de conductas impulsivas. Eso les puede llevar a, para calmar su emoción, que es una emoción muy dolorosa, viven con una angustia y un dolor constante dentro, para calmar ese dolor emocional e incurrir en todo tipo de adicciones que son secundarias. Lo mismo que en los casos de estrés postraumático. Realmente no estamos más que, ya lo he dicho antes, en mi opinión, ante un caso cualificado de estrés postraumático que ha dado lugar a cambios permanentes en la personalidad. El borderline, por tanto, puede comportarse muy abusivamente, puede tener adicciones al sexo, al alcohol, a sustancias, puede ser una persona con problemas para mantener la fidelidad y, por tanto, altamente promiscuo, y no ser o no estar en presencia de un psicópata, sino que lo que explica esa conducta altamente nociva y altamente dolorosa para su pareja es un trastorno no identificado, no tratado, no curado, que se ha terminado cronificando y que da lugar a esta forma de ser o forma de estar en el mundo que es el trastorno límite del borderline. Pregunta Saria. ¿El narcisista nace o se hace? Los narcisistas son siempre fruto de la falta de la etapa de la más temprana infancia, antes de la adolescencia, una experiencia de suficiente aceptación incondicional por parte de los progenitores. A veces es un déficit de amor incondicional o a veces es un superávit de maltrato, de cuestionamiento, de hipercrítica, de ver al niño con ojos críticos, de obligarle a siempre cuestionarse por todo, de nunca estar nada lo suficientemente bien. Y, por tanto, esas dos experiencias límite que los niños sufren en esas familias cero les transforman en personas que van buscando en el exterior, en el aplauso, en el reconocimiento, el amor que no experimentaron en la infancia o la validación que nunca experimentaron porque tuvieron progenitores críticos, hipercríticos. Una madre fría, abandónica, hiperexigente, un padre castigador, un padre hipercrítico, hiperexigente, es lo que puede perfectamente generar una personalidad narcisista que luego va intentando compensar esos profundos sentimientos de inadecuación que sembraron estas experiencias traumáticas a través del éxito profesional, del aplauso, de la notoriedad, de la fama, de la gloria mundana. María Ruiz dice, ¿cuál sería la mejor terapia, tratamiento para el borderline con resultados positivos? Marsha Linehan, que es una colega norteamericana, trabaja en la costa oeste, desarrolló hace ya bastantes años una terapia específica para los borderlines llamada terapia dialéctico-comportamental. En inglés las siglas son DBT. La DBT es una terapia que no es sino otro modo de trabajar la regulación del afecto, de darle estrategias alternativas al borderline para que calme, baje el pistón, baje la intensidad emocional en la que vive y por tanto el botón del disparadero no sea tan rápido y no se apresure a reaccionar impulsivamente. Eso le lleva a estando mucho más calmado no incurrir en esas conductas disparadero a no necesitar las adicciones como forma de calmar sobre todo el alcoholismo la adicción a sustancias esa emoción dolorosa que viene del trauma y a partir de un determinado momento mejora muchísimo el pronóstico también en relación con los demás. Ni se tienden a colgar absolutamente de ellos ni tienden a demoler o dinamitar las relaciones cuando se ven en peligro de estar demasiado cerca. El tratamiento que nosotros desarrollamos con los pacientes borderlines es realmente un tratamiento en todo casi idéntico es la psicoterapia cero que practicamos con las víctimas que nos acuden con problemas de acoso laboral de acoso escolar o de amor cero es decir el tratamiento que desarrollamos con pacientes altamente traumatizados no son más que pacientes que fueron estuvieron altamente traumatizados y que esa alta traumatización data de hace décadas y les ha llevado a cronificar esas secuelas y a desarrollar una forma de ser una forma de estar en el mundo que pues es muy tóxica para los demás. Bien, vamos terminando con las últimas cuestiones que queráis plantear Me preguntan si podría usted tratar un borderline que está en otro país a través de videollamada o es necesaria la presencia de las dos partes María Ruiz hace ya tiempo que vamos estamos desarrollando todos los tratamientos para las víctimas del amor cero del acoso psicológico de psicópatas integrados y también de todos los demás trastornos que tratamos a través de videoconferencia por tanto si se puede y solemos hacerlo ya hace bastante tiempo les recomiendo que visite la página psicoterapia cero punto com donde puede encontrar la forma de conectar con nuestro equipo y de solicitar esa evaluación y ese tratamiento Natalia González pregunta con sangre sudor y lágrimas el hijo de un narcisista o borderline podrá llegar a adquirir un apego seguro de eso se trata realmente la psicoterapia cero lo expliqué el otro día en este canal también para vosotros para los miembros que estáis abonados el tratamiento que practicamos para las víctimas de familias cero para las víctimas del amor cero es la psicoterapia cero que no es sino un modo de reparentizaros un modo que lleva a que el terapeuta se convierte durante el tiempo que dura la psicoterapia en padre o madre incondicional de ese niño hoy adulto que no tuvo esa experiencia y que esa experiencia reproducida en la terapia le va a llevar a establecer una base segura de apego que luego puede internalizar que puede proyectar hacia adentro y que le puede generar la autoestima de la que carece y que esa autoestima le va después a ayudar a identificar patrones tóxicos fuera y a poner límites a los abusadores emocionales psicópatas etcétera este es el tratamiento que practicamos en general la reparentización reconstruimos la base segura de apego desde la nada desde cero porque realmente en la mayoría de estos niños hoy adultos no ha habido un apego seguro y esto les está comprometiendo en sus relaciones con los demás Ángel Belzunce ¿cómo los psicólogos saben a partir de qué punto diagnosticar un TLP? ¿tienen que cumplir ciertos rasgos en conjunto? Sí hay un grupo de nueve síntomas nucleares para cualificar como borderline tenéis mucha información en YouTube y en muchas páginas de salud mental de esos nueve grupos de síntomas los borderlines tienen que cualificar en cinco esto también explica que dos borderlines no sean iguales hay borderlines que son fuertemente adictos otros que no hay borderlines que tienen comportamientos de apego y de protesta muy fuertes y otros que más bien aparecen como desapegados los borderlines son muy variables y ningún dos borderlines no se parecen uno al otro generalmente por tanto esto también es una dificultad diagnóstica en mi opinión esto se debe a que las formas de cronificar el estrés postraumático son diferentes y se han descubierto tres grandes modos de transformarse la personalidad de las personas con estrés postraumático que en mi opinión son tres modos de borderlines tres sabores o colores que desarrollan las personas altamente traumatizadas y que al cabo de los años se convierten en una forma de ser y de estar en el mundo esto es lo que es para mí el borderline no es más que la cronificación de un TLP de un trastorno de estrés postraumático preguntan ¿sirve la psicoterapia cero para los TLP? claro que sí sirve simplemente son personas altamente traumatizadas por las que pasó el suficiente tiempo para que esa cronificación del trastorno de estrés postraumático le haya dado lugar a cambios que ya son permanentes en su personalidad se trata de revertir esos cambios permanentes en la personalidad por eso la terapia es mucho más larga dura más y tiene un resultado más comprometido en el largo plazo María Ruiz el DBT fue usado por un año por mi TLP poca pericia del psiquiatra quien le creía sus mentiras impulsos sexuales recurrentes poco compromiso tuvo un intento de suicidio que casi consuma a ver los borderline suelen tender a la ideación suicida autolítica es algo real no son simuladores de esto no son manipuladores aunque pueden utilizar esas conductas autolíticas como manipulación pero realmente un porcentaje pequeño de ellos pero significativo terminará suicidándose por tanto sí es cierto que hay ese riesgo lo que pasa es que al borderline hay que ponerle límites a un TLP cuando está en terapia no hay que validar su conducta su arrogancia su prepotencia su forma de maltratar a los demás no es una patente de corso lo que debe recibir ni del terapeuta ni de la pareja hay que explicarle que el hecho de que esté sufriendo esa hiperactivación emocional no es razón suficiente para destruir o maltratar a otras personas pregunta Marta Sanvil entonces cualquiera de los up down in o out pueden ser borderlines sí la personalidad límite o el trastorno límite de la personalidad puede encontrarse en cualquiera de las cuatro salidas tenemos borderlines que son muy activos en la búsqueda de notoriedad de éxito y generalmente los borderlines terminan siendo socialmente personas muy notorias porque la enorme capacidad de energía que tiene el borderline puesta al laburo al trabajo puesta al servicio de una profesión puede dar grandes resultados el problema es que debajo de esa persona aparentemente normal hay partes emocionales muy comprometidas que hay que trabajar en el trauma también un borderline puede ser un in perdón una persona down una persona con problemas para relacionarse autoderrotista autosaboteadora con grandes problemas para darse a valer y para poner límites a los demás una depresión constante sí podemos encontrar al borderline en cualquiera de los cuatro grupos de resultados de las familias bien vamos terminando si hay alguna pregunta más voy a intentar repasar por si me dejaba alguna pregunta en el tintero bueno recapitulando para que os vayan quedando claras las cosas uno los borderlines suelen confundirse generalmente por sus comportamientos nocivos tóxicos con el comportamiento nocivo y tóxico de un psicópata pero no lo es es incompatible básicamente porque el borderline es una persona altamente traumatizada tiene emociones tiene demasiadas emociones vive en una hiperreacción emocional constante y eso le compromete su relación con los demás dos los borderlines suelen tener un comportamiento ambivalente necesitan de las personas pero la excesiva cercanía les produce un rechazo y suelen dinamitar la relación cuando ésta se hace insoportablemente cercana o íntima tres los borderlines si tienen conciencia no disfrutan haciendo daño aunque pareciera que disfrutan hacen daño a pesar de que luego pueden sentirse culpables tener remordimiento lamentarlo y pedir verdaderamente eso no les impide volver a practicar esas conductas una y otra vez a no ser que hagan una terapia profunda que les libere del daño que causó esa personalidad borderline otra conclusión es que los borderlines tienen en el origen una serie de experiencias de abuso generalmente sexual o físico procedentes de familias cero no identificadas trivializadas banalizadas con las que suelen seguir teniendo relación una relación también muy ambivalente y que por tanto se mantienen las secuelas por años o por décadas otra conclusión es que los borderlines tienen tendencia a idealizar y esa idealización funciona como un péndulo tan pronto idealizan a la pareja o a la persona que acaban de conocer como pueden decepcionarse y bajarla del pedestal en un segundo pasando a ser completamente hipercríticos o incluso avasalladores o incluso maltratadores verbalmente los borderlines practican conductas de maltrato que no surgen de un fondo cruel vacío insensible sino de un fondo completamente hipersensibilizado pero que al sufrir tanto puede producir comportamientos impulsivos y erráticos otra conclusión es que los borderlines pueden desarrollar adicciones pero las adicciones son secundarias y tienen casi siempre el objetivo de calmar la ansiedad la angustia vital que experimentan la sensación inminente de peligro y sobre todo de calmar cuando están demasiado cerca al otro se pueden producir conductas de alta hiperalerta o sensaciones de alta hiperalerta cuando el borderline se siente demasiado cerca demasiado íntimo de alguien y por eso ese bailecillo relacional que os he explicado antes una última cuestión que veo aquí aparece Dailer Mosquera hola doctor un niño sobreprotegido puede llegar a ser borderline por supuesto la sobreprotección es una forma de maltrato convence al niño pequeño sobreprotegido de su inadecuación de su invalidez mental de que no vale que no sirve y que debe ser ayudado la buena o mala intención del que sobreprotege no le evita al niño desarrollar patrones de inseguridad o de dependencia de los demás convertir a un hijo a través de la sobreprotección en un inválido emocional no es un buen proyecto y es algo que hay que tratar hay que trabajar siempre cuando nos encontramos con familias cero que sobreprotegieron y que convencieron de ese modo a sus hijos de no valer de no servir o de tener que tener siempre alguien cerca para que cuide de ellos pregunta leonor desde canarias que opina del tapping brain spotting biodescodificación para el tratamiento de los traumas bueno el tapping es una modalidad derivada del mdr lo mismo que el brain spotting son formas bueno siempre hay quien poniendo un término extraño quiere reinventar lo reinventado es reinventar la rueda todo lo que sea de sensibilizar y reprocesar a través del movimiento ocular o de la estimulación bilateral tiene para mí los mejores pronósticos en la psicoterapia todo lo que signifique mantener una terapia verbal basada en contar en hablar en no reprocesar no reprocesar el trauma hace que el paciente se perpetúe que no haya avances y que la mera charla verbal el mero relato del trauma al final lo único que hace es retraumatizar prolongar indebidamente la psicoterapia y hacer que años después el paciente siga con sus flashbacks con su sintomatología postraumática pregunta Rodrigo Altamirano desde México ¿cuál sería la característica más importante que diferencia un borderline a un psicópata? ya lo he contado antes que te incorporara Rodrigo la característica más importante que diferencia borderline del psicópata es que los borderlines pueden hacer mucho daño a sus parejas pero lo sienten lo lamentan se duelen de ello tienen conciencia tienen empatía tienen emociones es todo lo contrario sufren de una hiperinflación emocional que les lleva a que todo les molesta o que todo les puede hacer explotar en cualquier momento los psicópatas tienen comportamientos de rabia cuando no se salen con la suya pero no sienten miedo no sienten angustia no sienten emociones lo que hay detrás de un psicópata es un cálculo deliberado un oportunismo una astucia que explotan deliberadamente a través de la relación con el otro sea de pareja u otra y la diferencia es que en el caso del psicópata no hay conciencia moral y a cambio hay un gran disfrute una salenfreude una alegría que se nota de hacer daño al otro que los borderlines no experimentan y que por tanto los diferencian radicalmente pregunta Mirta Penisi desde Argentina el borderline que se transmite de generación en generación es solo por vivir en familias cero no no es por vivir en la familia cero sino porque la conducta borderline produce en el hijo un apego inseguro que de nuevo va a provocar la prolongación del trauma hacia abajo en las generaciones venideras no se transmite por vía genética no es el gen borderline es que la relación disfuncional de la familia cero de un padre o de un progenitor borderline le lleva al niño a no poderse apegar de un modo seguro el comportamiento errático ahora muy cariñoso y ahora muy destructivo del padre o de la madre borderline hace que el niño no pueda apegarse de manera segura y a su vez genere ese sistema de apego inseguro que llamamos desorganizado que está en el origen del borderline del rastorno al límite María Ruiz dice es muy probable que haya habido abusos sexuales para determinar un borderline sí la investigación cualificada habla de que en 75% de los borderlines existe la presencia de trastornos de estrés postraumático cronificados que a su vez derivarían de abusos sexuales o físicos muy tempranos que el paciente no ha identificado como distintos ha trivializado y que les pueden estar explicando décadas después la cronificación del estrés postraumático y estos cambios permanentes en la personalidad que en mi opinión explican el trastorno límite una persona pregunta Belén Cáceres con trastorno de estrés postraumático puede estar con las revoluciones altas sin ser borderline sí la etapa previa a desarrollar un TLP es un trastorno de estrés postraumático que no está aún cronificado pero si se llega a cronificar da lugar a cambios permanentes en la personalidad a generar un sistema de apego desorganizado y a prolongar después esto en la vida adulta a través de la reenactuación del trauma que ya hemos visto en este canal en otras ocasiones María Ruiz pregunta ¿es normal que un psicópata también tenga tendencias suicidas? no lo que pasa que a veces los psicópatas se aburren tanto que pueden presentar tendencias suicidas para terminar con ese tedio mortal que sufren con ese aburrimiento existencial pero es completamente distinto a la conducta autolítica del borderline que se fundamenta y se basa en la angustia en el sufrimiento en algo que por supuesto tiene origen en mucha emocionalidad no en una falta de emocionalidad que le lleva a un aburrimiento constante como es en el caso de la psicopatria bien os doy las gracias a todos sabéis que en este canal de manera habitual y dos veces al mes hacemos estos videochats para que podáis participar seguiremos con este tema de los borderlines en el canal ya a nivel general también tocaré este tema de una manera más global y os propongo que si queréis saber más varios libros que os dejaré después en los links del canal el primero es Deja ya de andar sobre cáscaras de huevo un libro que es un clásico para las víctimas de relaciones familiares con borderlines con trastornos límites de la personalidad luego un libro muy bueno muy interesante de Dolores Mosquera que es un librito muy finito que se llama Diamantes en Bruto podéis consultarlo Dolores Mosquera es una de las personas que mejor ha entendido el mundo borderline y para que lo sepáis desarrolla una actividad divulgativa mundial formando terapeutas por todo el mundo es una persona de orientación MDR y que la tenéis por supuesto en la editorial Pleiades ese libro Diamantes en Bruto hay un libro para las víctimas y para sus familiares y hay otro libro muy interesante si sois psicoterapeutas que es un libro de trabajo terapéutico para los borderlines también os recomiendo aunque no está traducido al castellano el libro I hate you don't leave me te odio pero no me abandones este libro que resume su título muy bien la actitud del borderline de no poder vivir ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio como diría la copla y ese I hate you don't leave me es un libro que es un clásico está muy bien escrito muy bien documentado también lo tenéis en Amazon es fácil de encontrar y fácil de leer si queréis leer sobre la terapia dialéctico comportamental la DTT de Marsha Linehan tenéis también un libro muy técnico escrito para terapeutas que se llama así terapia dialéctico conductual cuya autora es Marsha Linehan y hay algunos vídeos de ella en internet en Youtube podéis consultarlos es una verdadera eminencia una persona que ha trabajado durante muchos años con Borderlines y que tiene bastante éxito y que también es formadora de terapeutas por si lo queréis consultar recomendaros que os suscribáis nada más un saludo muy cordial nos vemos pronto en el canal en el canal y nos vemos